... Casey Se van acercando Viene una oportunidad clara ¿A quién eligió? Queda claro que el centro no ha sido el mejor Balón de A con la Jor Anderson Impresionante lo de este arquero Se ha quedado con el balón Carmona Muy temprano Y el árbitro marca tiro libre Aquí puede haber una oportunidad Frente al arco Toca, toca, tiki, taca No hay espacio Parece que el árbitro lo ha visto bien Será córner el último en tocarla Fue un defensor El centro al área ¡Esto es una tapada espectacular! La pelota que se escapa por el costado Y saca de manos King Hill Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario No se le da No, se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno ¡Epa! Este es buena Se llenó el pie de fútbol Vaya pelo Ahí está la ventaja Ha sido una brillante atajada del arquero Estaba adelantado Y todavía protesta Estén fuera de juego Entra el jugador Y quizá tenga una Lo dejaron sin pelota Sin ganas Sin vergüenza Anderson Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Entra bien Y se escapa la pelota Ahora saque de manos Saque de arco Vamos Mario Echarle un vistazo de nuevo Esta enorme atajada Bueno Si ese es tu gusto Vamos a verla Porque realmente Nos va a complacer Ver otra vez Esa gran atajada De este pedazo de arquero Mala la entrega del balón Han perdido el balón Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Todo pelota en la barrida No hay que adelantarlo A los contrarios Ahora se queda con la pelota Transporta la pelota La zona de ataque La zona de ataque Valde por el arco Partido demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada El árbitro que detiene el juego Va buscando el bolsillo Sacará la amarilla Colocito No hay que adelantar No hay que adelantar No hay que adelantar Que adelantar Enseñliga Le está mandando el área Se va para el saque de meta Entra solo contra el arco Y así le pega la pelota Ha estado formidable el arquero ¿Habrán preparado algo para el córner? Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Muy buena entrada la pelota al costado Quizá por acá encuentra la oportunidad Se ha equivocado en el traslado Casey Buena la entrada la pelota queda ahí Anderson Ahora es el contrario el que tiene la pelota ¿A quién eligió? Han logrado quedarse bien con el balón Así resuelve el team Mandando la pelota al córner Peligro, peligro Se viene un centro al área Un centro que termina en nada ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! ¡Qué gil! Y nuevamente otro tiro de esquina ¿Quién metió una comba? ¡Qué gil! Una muy buena De cabeza Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Casey Bien cruzada Y el arquero que mete el puño Parecía bueno Parecía bueno Pero nada más La jugó de tacto y no pasa nada Balón de Key Hill Balón de Ackbon-Lajor No es pobre técnica Es que no tienen técnica Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Interceptado justo a tiempo Ha entrado con fuerza Envía la pelota lateral Mal van las cosas En un equipo de fútbol Cuando ni con la mano Pueden entregar bien una pelota Modric Balón de Ackbon-Lajor Todo pelota en la barrida ¡Epa! ¡Esta es buena! Entra bien Y se escapa la pelota Ahora se saca de manos Delatera Se arma y le pega Sumen una nueva atrapada Más en las estadísticas ¡Le pegó! Pega la pelota Y que le finza Transporta la pelota Zona de ataque Han desperdiciado el centro Y ahora el rival Y ahora el rival Tiene la pelota Recuperan Pero se arman bien Para tener la pelota Desde el fondo Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Centro al área Kegel ¡Golazo! ¡Golazo! No hay quien detenga este equipo Se colocan ya En puestos de ascenso matemático Y le quedan tres fechas nada más Una gran definición Para culminar con una gran jugada ¡Golazo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.